¡Suscríbete! Y pasa la voz que tu amigo Y hermano Freddy Está con todo y por todo por ustedes Y también como se los mencionábamos Llega el México Mellow Fest Número 7 En la Expo Guadalupe Este próximo 10 y 11 de noviembre Del 2023 Si nos estás viendo por esas fechas La mera verdad Estate atento banda Y además Que después de una De dos excelentes Noches Se confirman las primeras bandas Para el México Mellow Fest Como se los repito Por lo pronto Los boletos saldrán a la venta El primero de octubre Para que corran por ellos ¿Y quiénes estarán? La mera verdad El cartel del tío México Mellow Fest Que está aquí Que lo miren Bien bonito y bien precioso Mi tío como siempre ¿Quiénes estarán? Estará Los males Los males del mal Para que ustedes Estén atentos Alborín BMR BMR Y Cáncer Una bandota Cáncer Cáncer Y también Va a estar Septu Flesh Blink Guardian Y Impale Impale Nazaren Para todos ustedes Y cabe destacar La gran banda Como lo es Blink Guardian Que va a llegar al México Mellow Fest Con su Power Metal Power Metal Como ustedes quieran llamarlo Heavy Metal Es igual Es igual banda Lo importante es Que ya aventaron Las primeras bandas Además De que se confirma Set to Flesh Y además Integra La gran bandota Como lo es Cáncer Que también Ya confirmó Su página oficial Que va a venir Y también Por ahí va a estar Adolfo Torres Con su banda BMR Que son espectaculares Los males También Son chingones Impale Impale También van a estar Chingones Además Recuerden Compren sus boletos Este Primero de Octubre Si Sabadito Para todos ustedes Ahí van a estar La venta de los boletos Cualquier información Que me lleguen a saber Luego Luego Les grabo videos Hermanos Lo más que nada Quiero Quiero mandarles Un saludo A todos ustedes Gracias Por su apoyo Y aquí estamos Eh Y más que nada A mí me gusta Me gusta el arte México Metal Fest 7 Y también Me gusta Que le des like Te suscribas Y sigas Este contenido Para todos ustedes Banda Y así nos despedimos Iniciamos La nueva ruta Que es Al México Metal Fest Número 7 7 7 7 7 7 7 México Metal Fest 7 Para todos ustedes Así que ya me voy Ya no les voy a hablar Más Y nos vemos Hasta la próxima Recuerden Si la bestia ruge Es porque está Escuchando metal Y para el metal No se hace Se nazi Como dice Nuestro buen amigo Y hermano Hugo Sabinovich Tángala Acuérdense Dímelo Carlitos Hasta la próxima Bye bye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!